Ayman Jr. Vámonos Vamos a darle cañita a este nuevo temita de Ayman Jr. Vamos allá Vale, Uri Vale, atención, cuando sale Uri Reverencia al público, señores Uri, make this Vamos allá Me acabas de comentar en un vídeo Dile a un colega tuyo Que me lo ha pasado, que se ha suscrito Y que ole sus cojones Vamos a ver, que no es que reaccione antes Ayman Que patrón, señores, me estáis tocando las pelotillas Aviso, uno Vale, porque me estáis tocando las pelotillas Esto va en orden Cuando se termine esto, vamos a reaccionar a la entrevista de Mora Pero va en orden, no es que reaccione antes o después Es que está puesto así de cuando Lo he puesto hace un rato O sea, que quedan tres reacciones para patrón Tranquilo Os pido tranquilidad Relajación Oye Vamos allá Vamos allá Siento ofenderte Te quiero Ander, cuidado con esas pros que suenan god Pros, god Tú me entiendes Dicen a Esto de Sí No, a ver ¿De quién es la marca de agua? Es de Volantic, ¿no? Tienes un buen colega, díselo Ok Dicen Aiman porque eres así es mágico Poquito a poco las cuatro galácticos Vale, 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 vale Y dice cuatro y se mira las manos en plan Sí, esto es un cuatro Amigo Amigo De ser ofensa lo convertí en tácticos De Marruecos a Paña Buscando mis billetes Aquí se le da caña Si no, mejor tú vete De peque tuve maña Meter placa en juguetes Los cantantes se rayan por ser peque Y darle filete Los cantantes se rayan por ser yo el peque Y luego darle filete En plan Oye Es que no es más que tu máquina Ves que la gente que me viene a ver a mí Y la que a ti Perro, jodete Has hecho el gesto que yo creo que acabas de hacer en el videoclip No sé si lo ha hecho o no Pero quiero saber si lo ha hecho de verdad Me encanta lo de cambio el parque, ¿no? Porque en plan Hace referencia que tiene dinero para cambiar el parque No dice hola Buenas tardes Mamá, ¿qué hace falta cambiar el parque? Yo lo pongo Y luego te lo enlaza con algo que tiene todo el sentido, ¿sabes? ¿Qué? ¿Qué palo ha sacado, hijo de mi vida? Buscarme yo mi cuarto de mujeres Yo estoy harto Tiene mucha hipocresía De Marruecos a España Buscando mis billetes Aquí se le da caña Si no, mejor tú vete De pequetú es maña Meter placa en juguetes Los cantantes se rayan por ser peque Y dale filete Estoy alocado como el triple seis Palau casi no lo ves En Bilbao no es una son tres Bacalao me quita el estrés Este tema me mola mucho Pero porque lleva un rollo muy diferente Y esto ya está incluido en su álbum, ¿vale? Que va a salir dentro de poquito, eso creo Y Dios de mi vida, qué duro, tío Me acaba de decir flip-flap pa'lante Y acaba de asegurir pa'lante Vale, perfecto Pate, Philly, tú lo soñaste Canter, yo no estoy de tu parte La cosa ahora interesante Cuando un nini intenta tirarme Y darme lo que buscan hacerme Verme claro que no va a hacer Yo voy siempre cara a tapar Pasar montañas night Del panorama a la para Las notas siempre en high Ellos quieren verme cara a cara Yo le llevo en un flight Si le veo se me mascara Porque es lo que hay La peña 48003 Pa' que te sellas con corcho Tú eso no lo ves Siempre soñé con el porche Decían que te crees Ahora ando siempre en coche Parezco un inglés Ese flow me ha parecido De los mejores que has sacado en tu vida, chaval Quieren verme cara a cara Ese flow ha sido... Yo le llevo en un flight Si le veo se me mascara Porque es lo que hay La peña 48003 Pa' que te sellas con corcho Tú eso no lo ves No Siempre soñé con el porche Decían que te crees No Ahora ando siempre en coche Hombre es una putada Que hables de porche Y tengas un nissan detrás Aviso Por lo menos tiene coche Que yo voy andando Vale Se ha acabado No No me la acabes perro No me la acabes No me la acabes No me la acabes aquí Venga pues dame un poquito más La escucho como 40 segundos más Es que quiero más Necesito escucharla Aunque sea un poquito más Vale Es que es una movie eh Yo tengo un Fiat del 53 Niño Pa'lante Cuesta arriba No creo que tires Pero pa'lante Es que aquí Un saludito Joel Porque eres así es mágico Poquito a poco Las cuatro galácticos Llamarme niño Ya se hizo típico De ser ofensa Lo convertí en táctico De Marruecos a Paña Buscando mis billetes Aquí se le da caña Si no mejor tú vete De peque tuve maña Meter placa en juguetes Esa barra me parece criminal Cabrón Dios Que palazo acaba de sacar Aiman Jr. Señores Dios mío Brutal